hola chicos como están los supertodogamer, aquí estamos una vez más en DarnoZombieSweer bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en DarnoZombie y bueno nos toca ir de una a hacer esta misión que es el mercado negro como tal y no es sencillo pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil y rápido posible no creo que aumentar la velocidad de carrera si esto me interesa ya saben por qué o la cuestión de los pichos estos pichos esto no puedo la imponerla pero tenemos la otra que es de daño ahí con esto no tenemos esto no tenemos la otra el salado ok no tenemos blindada y no tenemos un coño me encuentro fuego esto no la tengo tampoco creo que te va a tener que irme una si a buscar hacerlo de las velitas sacar velitas de allá abajo porque no bueno esto porque sale aquí a esto por la cuestión del bicho que tengo cuando me muero vamos entonces para allá creo que no tengo nada bueno mira tenía uno le metemos esto aquí estos paralitos para dejarlo allá abajo y nos vamos de una para lo que el restaurante yo sé que si tengo que hacerlo yo me estoy llevando una cantidad de armas suficientes para los parales vamos para acá bomba para los locos hay una armadura extra no hacía falta pero de todas maneras uno como que se va bien 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 chulito en lo del evento el evento de la invasión cada sacando cuenta y no me da no me da el tiempo porque diario te dan creo que 600 muy poquito y te vas a poner a sacar lo que es el a matar la el embrión todo el tiempo no vas a poder ya que el arma no posee el daño suficiente para poder reventar esta vaina y pues es complicado lo poder hecho antes sí pero es que no no iba a abarcarla lo suficiente sabes y que también coño es que no te no te da no te da ganas de seguir así porque mira lo que me dieron a mí la última caja entonces me decepcioné con esa pechera nada más la pechera yo la puedo sacar en cualquier cajón ante la caja esta de allá el almacén como esta de acá esto dice güey pero no 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 si me dicen da un arma que me dice incentivado si lo hago que tenemos esta aquí y esta yo creo que esta sería la del comercio hay que comerciar tres veces con el pit yo creo que tengo una metralleta esa ahí en la casa así que ya tengo todo así que tranquilo no te preocupes lo que es esto la vida casi entonces no cerró de acuerdo así de cerrando en la cosa también está la parte que ellos debieron hacer no solamente con el embrión sino que también usar las lucierdas acá esta o las larvas voladoras rojas que nos dieron por lo menos 30 25 no te da un coño y dice bueno pero que pasa aquí no te motivas ya que tengo la pistola además rentable mataron con la pistola es crítico de casi 500 vamos a usar esto para sacar el estimulante a ver si podemos vamos a poner aquí un momentito todavía no con mi bombita gracias porque no me traje fue que esto de aquí la pistola se ponga de pina no se supone que también está de esta idea que comentó ellos caminan como que más rápido la normal no sé si cuando le dispara caminando más rápido y te equivocado una tela no ha conseguido más buena cuerdita que hasta la vista me creo en serio ok con sexta vaina tiene que ponerle aquí y así se pone candelabra y ponemos el primer paralito la primera roma que me salga un pico de lo de un bicho de esto ya es hoy por lo que pasa que te está quemando sentidos que te está quemando me ponen el a cuando te pone no pone las cuchillas que le he dicho la cuchilla que si no que si está listo ponemos la vaina aquí alguien que no me salga nada porque es que vana te digo es que este es el peor con la dicha ahí el loco es este aquí está usando la que no era me hubiera usado cualquier otra esto está mal aquí o no con esto aquí se complica la cosa o no vamos a poner este equipo aquí que con esta lo que pasa es que esta no me aparece aquí si la puedo matar con esta no me quema es raro que no me queme es raro que no me queme un bombazo de esta ponemos aquí nos ponemos no no esto que mentira que mentira Mentira, si me estoy esquivando y la pobre querida, y bueno, la bc, estoy buscando su trabajo En realidad Me viene hasta el perro aquí Eso, que rico perro Es guapito láser No, no te lo me vas a venir con tu cuento la crita Mentira Con el buffo, y en la velocidad de movimiento tenemos chance Esta es la grisa esta, vamos a ponernos aquí La bomba Mentira Bomba silica Eso quiere que me está diciendo No, que pongo, hazla parte de La parte de Maldito No, no me cierren, no me cierren ¿Qué pasa, qué pasa? Caramba, no le hago ni cosquillas, weón Eso no le hago nada No le hago nada Ahí está, eh Eh, no puedo decir, pendejo Oye, pero que está revisando el muerto ¿Por qué tienes que revisar el muerto? Es sobre el personaje, yo sé Yo sé con lo mismo Voy a poner una hora, no sé, te diré De las Salir La visión No, maldita fe Vamos a la visión Tienes que dar la vuelta, amigo Ay Ay, se acabó parado, se acabó parado Se acabó parado, ¿qué pasó? Pero porque no te mueve, ¿qué pasa aquí? Ay, no jodas No se movía el chamo No sé qué pasó No se acabó parado, yo No se acabó parado, yo Estaba parado, yo Me quedé parado, frisado No, no me podía mover, literal No me podía mover No sé qué pasó Eso, me cae de maravilla Trisado Trisado Una pista Perfecto Ok, y tenemos esta, abrimos la nevera ¿Qué difícil es esta en restaurantes? Es que es difícil, el restaurante, el problema del restaurante es que es algo Es como inesperado, ¿sabes? Es como, no hay nada random Que no sabes ni qué va a pasar ¿Qué te hice, mierda, bro? Ahora entonces se murió ahí Y me va a hacer la vida De cuadritos ¿Ves? Trismoncitos Y ya todavía tengo la ropa rota Tengo miedo Tengo comida ahí, bro Si no la rompo la primera, por favor Si no la rompo la primera, perfecto Porque me volví un asco Hay un asco Hay un asco Hay un asco Hay un asco Un asco ¿Están ahí? Si son Si son Si son Verga, pero es que eres una ladilla L que son pateles L duro, L duro, L duro, L duro, compadre L que usted puede Hola, misón Carajo, ¿cuántos hay? Tendría que me tocan, ¿no? Ah, que sí Ya rodo Revisamos Supuestamente aquí en el baño Y venga Pero es que a veces Yo me... No, yo creo que me da la misma mierda Yo creo que no voy a gastar Más dicha de esa de aquí Siento estafado Ok, aquí van a salir unos tipos Eh... Hay que estar pilas La puta pila Porque no tengo en esa onda No sé, es que hay que ver Como hacemos Si no la jugamos así O no Pues ya te encierran y te jodes Y te ganas, te jodes Tienes que traer para acá Que están lanzando bombas Y que no sea salado Matas este Y quitas la ladilla Te puedo ir matando ¿Eh? Espera Espera Con eso no te bombay Como un pendejo Te muevo Te flote Bueno, me salió fácil La primera fácil Ve ¿Qué es eso? Vale Dale Ok Vamos para acá Cuando ahora es esta Que se prende la candela Esto si es oro puro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, señores? Ok, guapo Lo hemos todo dicho aquí Blum, blum, blum Nada más se corre Ponemos aquí Candela Claro que sí, ¿eh? Eso Cierra, me diga Cierra, me diga Este huevo Este huevo No Este me encerro aquí No a jodas ¿En serio, huevo? Dale, pues aquí va No, no, no No me encierro Coño, no, madre Me encerro yo mismo Ay, me encerro yo mismo Me encerro yo mismo Y la cagué Ah, la cagué La cagué Me estoy muriendo Me estoy muriendo No me morí Aquí tengo una suerte Una suerte De empana que me aborde el ritmo Bueno, esto es por aquí Esta es la metralleta de camus Tengo una suerte De mierda Me está esperando toda la puerta El tipo, ¿eh? Campana que No, pero es un poco más Qué mala vida Oiga, el bicho apunta a uno de fin De la ciudad Impresionante Yo se encerraba ahí Y me falta uno Es que se murieron Eso es una mierda Basuras de mierda Que no tiene sentido Me da burda richera A ver, me acerca la piedra Que los muñecos quieran Hacerle la vida imposible a uno Mira que la ropa se me rompió toda Impresionante Ahora No tiene No tiene perdón de Dios Es desgraciado Es que El Pero porque tengo tres Ah, claro Se pasan todas Yo decía Coño, ya me jodieron ya Qué coño Sué cuchilla ahora O mil cuchillas Entonces no entiendo Por qué Por qué ellos Son así Sabiendo que Esto aquí va a estar peludo Yo me voy a poner esta vaina Tengo ventistas Que se jodan Se camina como el culo Entonces me da rechera Es perder los bufos No, no lo demás Me da rechera Es perder los bufos Literal Y yo sabía que la ropa se iba a romper Sabía Por eso fue que me llevé dos ropas Yo coño Me voy a llevar dos ropas Por si acaso Si acaso Jamás A seguir tú No, no lo demás No, no lo demás No, no lo demás Ay, maldita sea Estoy quemando aquí Me quemo aquí Me quemo aquí O me quemo allá Recibe No lo demás No lo demás Hay que se mueve como el culo No hay como el culo No hay como el culo No si le podemos meter al tipo de allá Si no ni siquiera la vez Este puede seguir Vamos a meter aquí La misona de acá Ah, vamos a meter esto primero Porque hay que matar esto Que si no, no sirve Me sale la vaina esa Venga, no salió que de pina Que si no, me quieres matar De gracia Mira, mira Ya se quemó Ya se eliminó Y puedo pasar Ve que lo que me da más risa Es que los tipos se murieron Y no me interesa No me interesa Voy a caerle con esta Pero es que no tengo velocidad de movimiento Y la cagué con Otra vaina Mucha rabia tengo Mucha rabia Como el culo Mira esta mierda Antes Yo me acuerdo que antes El dicho este Este mueve la misma velocidad que yo Así que Eso es ir quemando No, mijo, olvídalo Es una mierda Es que irte quemando Ah, tú te estás regenerando Desgraciado Ay, me pegó Maldito Que tú digas A ver Con la candela Se va regenerando Tengo que pasarlo Por donde no Pega la candela Si se dan cuenta Que le llena 40 40 40 Cuando el paso Con la candela Lo que pasa es que esto aquí Está mal Hecho Creo que tiene que ser Como por aquí No se va regenerando Tanto desgraciado Óyate Es que no puedo No sé cómo coño Hacen ahí Si no pego el pipote Y hecho Antes que vienen Los desgraciados Estos ladillas A joder lápiz La vaina La vaina es a pastillar Gracias Lo agradezco Si no mato el D4 Me va a joder La vida Porque están tan duros Estos tipos Cielos Oiga Mira El tipo Se está regenerando Se está regenerando Coño La madre Coño Pero que le ha Dilla Maté Maté El otro Me está Jodiendo La vida Me pega Todo Lo dicho Está matando No sé No sé qué está pasando No sé No sé Qué pasa Todo se está quedando Pegado En un momento Se pone como Me ha jodido El tipo A ver A ver Me descojillo La vida Ay no No Es que ahí No me queme Vamos a ver Este Vale Qué La vida Es que raro Es raro Me vuelve raro Lo que piensas Ahí no es tan rara Ahí No pasa nada Pero Este tipo Hice que matar Con unas cuchillitas Aquí Aquí te mueres Claro Al final Al final No pierdes Nada Pues yo no Perdí nada Pero Y fue la Bicha Esta Que sin embargo Teniendo Esa mierda Encima Que no me pude Morir Por eso Igual me morí Lo que pasó Fue que no tenía ropa Literal No tenía ropa Y No pasa nada Fue que le pasan a cualquiera Pero Este evento Este evento Es más Este evento Es tan Es tan De lo inesperado Que te puede pasar Cualquier cosa Ahí Tú me tiras En esa Mierda Que te suma Una Una de tres Ah Lo que Primero Comercial No Combinó Esto La Metrallera Obviamente Mi Cajita Vamos a decir Vale la pena Entonces Como le dije He venido Dos veces Para acá Para esta zona Y Ve que Si pasa Por la Candela Él Se llena 40 puntos Y Si peleas En este Círculo No te pasa Nada No tienes Rollo Ve que Ni siquiera Me jodaron Casi la vida Lo que pasa Es que Él me pega Porque yo Apunto Exactamente Al personaje De adelante Atrás de él Perdón El personaje Como no le llega El disparo Se va directo Hasta este Tiene que acercarse Más Y se va Directo Al jefe Ya sabe Ya sabe No sé Aquí comercia Y si te la suman 1 de 3 Es esto lo que tiene que hacer 3 veces Y vamos a abrirla acá A ver que nos sale En casita Coño Que vos lo perdí Y que Sería un poco Habida aquí A ver Va a sacar la caída Aquí Creo que necesito Varios espacios ¿No? ¿Qué sumes? A ver ¿Cuánto me falta? Sigamos a casa Y nos vemos ahí Para ver que nos da Esto Bueno Vamos a abrir A ver que nos sale Aquí mismo A ver Ah mira Te da 4 tickets Pero no lo sabía Ok Y bueno Mira Hasta el de restaurante Te da tickets Aquí no te Si dice Coño Me decía falta esto De para que me hacía falta De verdad Que me Me contento Porque me hacía falta Tanto Esto Como las cuchillas Coño Está bien Bueno Nada Mira Aquí tienes otra forma De sacar Recursos Está bien Cada lotería O sea Que puedes hacerte El restaurante Y el bicho este Relajado La vida Sin rollo Sin rodeo Esto si no lo voy a usar Yo creo que está bien Yo creo que está bien Que hagan eso Porque Si le da De este también Ni tan malo Bueno Muchos Espero que haya gustado El video Denle like Si ustedes no se han suscrito Comenten Compartan Voy a hacer cabillas Para la otra ronda Porque si no No sé cómo es Si que nada Les doy un gran saludazo Pues Mira que tenemos aquí Cuantos piques tenemos Según lo que hice aquí Ya vamos Si aquí No aquí No aquí No que pasa Al mate Aquí Por aquí Por aquí Tenemos 7 Entonces Si se hace Otra vez La gasolinera O la bicha esta Que creo que la voy a hacer Otra vez Pues tendríamos 10 piques más Y no está mal Les doy un gran Saludazo Pues Y Hasta luego Pues Saludazo